Hola, soy Liliana Cárdenas del Servicio Civil. Adivinen de qué vamos a hablar. Sí, de evaluación del desempeño. ¿Me han extrañado? Me imagino que no, pero ¿qué le hacemos? No importa. En esta ocasión vamos a hablar del seguimiento, esa fase que es muy importante para que usted pueda contextualizar, identificar todos aquellos elementos que contribuyen o dificultan el cumplimiento de los compromisos laborales que usted ha formulado. Tenga en cuenta entonces que no son solamente los compromisos laborales, los comportamentales también tienen que tener portafolio de evidencias. Acompáñenos y miramos un poquito para evitar cometer errores y apuntarle adecuadamente a la construcción del portafolio de evidencias. ¿Tiene dudas en cómo construir adecuadamente el portafolio de evidencias? ¿Le da pereza hacerlo? ¿No le gustan los seguimientos? No sé, quede sentado esperando a que alguien construya el portafolio por usted, porque ¿quién mejor que usted para documentar cuál es su desempeño, cómo van las cosas, qué incidencias o qué dificultades tiene? Pero también, señor evaluador, tenga presente que usted es responsable de hacer los seguimientos, de documentar y generar aquellos elementos que permitan, si es del caso, formular un plan de mejoramiento que contribuya a una mejora en la gestión. Y acuérdese usted también que los compromisos no solamente se documentan desde el punto de vista laboral, los compromisos comportamentales también hacen parte del portafolio de evidencias. Recuerde que cuando arme el portafolio de evidencias no es necesario acabar con el planeta. No le saque copia a todo lo que hace. Eso no implica que entre mayor número de papeles de registre o incluyan el portafolio, su portafolio será mejor. Por el contrario, un buen portafolio implica el registro de los documentos o de las evidencias que usted pretende hacer valer dentro del proceso. Recuerde que una cosa son las evidencias y otra cosa es el portafolio de evidencias. Usted debe señalar, cuando haga el registro en el portafolio, en donde se pueden consultar los soportes, los elementos que permiten verificar si eso que usted está señalando sí está en el lugar que debe estar. ¿Cuál es el momento oportuno para aportar las evidencias al portafolio? Pues a partir de la formulación de los compromisos y hasta la fecha de calificación, ese es el momento oportuno. Porque usted de esa manera podrá documentar los avances, los entregables, las dificultades, aquellas cosas que pudieron o no incidir en el cumplimiento de los compromisos. Tal vez usted hizo algo muy bueno. Documentenlo oportunamente para que no se le quede en la memoria y después pierda el contexto y la oportunidad de registrarlo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Y nos seguiremos viendo. Chao.